Hola, estamos en PAE y bueno, el deporte nacional en PAE es putear gringas, así lo que estamos haciendo es a unos chicos nos han atrapado un escarabajo, que os vamos a enseñar un escarabajo, es enorme, hijo de puta. Mirad, esto es un escarabajo internacional y es enorme, hijo de puta. Entonces lo que estamos intentando hacer es pasar el escarabajo a una alemana que está aquí sentada, fumando un tirado tras de otro porque le toca, y bueno, el que pierde, paga. Así que está pues bastante puteada. Y bueno, vamos a volver a intentarlo, venga, vamos a volver a intentarlo. O sea, la cosa es fácil es poner la mano, como está poniendo ella, y entonces ponemos aquí el escarabajito, le pegamos unos golpecitos al escarabajito, pero en la otra dirección. Y bueno, es hacer que puede. Así que nos lo estamos pasando en grande, con los bichos del lugar, que son muy interesantes. Joder, que da para... Bueno, seguiremos informando.